Buenas noches Son las 10 con 7 minutos en el estado de Querétaro Estoy grabando este video, estaba yo viendo Algunos noticias, pero se cayó el internet Por eso no estoy grabando en vivo, ya pienso grabar en vivo Pero pues al Al irse el internet, pues no me queda más remedio que Que hacer una grabación Grabacióncita Porque pues no, no estoy muy este Bueno ya estoy, más bien ya estoy grabando Que triste Bueno este video va a ser de política Que triste Estamos hoy a 3 de julio del 2000 A 31 A 31 día De haber celebrado Las elecciones En todo México Tiene la candidata El candidata Tiene 31 días de candidata Y por lo regular también los de aquí de los locales Tienen los 31 días Pero estaba yo viendo En un grupo de chat De repente me llega un mensaje Al grupo Llega un mensaje al grupo De un programa del Periodista Vicente Serrano Bueno pero realmente yo al quien vi fue a Toño Ruiz Y a Y a otro Y a otro No recuerdo como se llama Al otro periodista Estuvieron hablando de Pasaron el video de De como Como los Empleados del instituto electoral Estaban trasculcando Porque si iba a ser un recuento Si iba a ser un recuento Entonces estaban trasculcando Estaban metiéndole mano A los A los A los paquetes Imagínense Imagínense nada más Metiéndole mano A los paquetes Onde se iban a recontar Esto debía haber sido El Debía haber sido Entre el 5 Entre el 3 El 3 y el Y el 4 Porque según se hizo el recuento El 5 y 6 O 6 y 7 5 o 6 y 7 por ahí No le tomé mucha atención Pero ahí lo increíble es Que como es posible Que se Aferren tanto al poder Y yo Este Estoy de acuerdo con lo que dice El presidente Andrés Manuel López Obrador La política es una virtud Cuando se pone al servicio Del pueblo Y estos hombres Tanto quieren servir al pueblo Tanto quieren servir al pueblo Que hacen trampa Estuvieron manipulando las urnas En pleno instituto electoral Adentro No estoy Acusando a nadie Yo nomás digo Lo que dicen Ya que no soy periodista Y mucho menos comunicador Sino un simple Un simple Youtubero Que le gusta Ponerse frente a Las camaritas Del teléfono Para explicar algo O sea Para decir Mis puntos de vista Pero que increíble Señores Da tristeza Da pena Esto que Que pasó De plano De plano De plano Lo que he tomado Hacia acá Así Estamos bien Estamos bien Bueno Te llevo cuatro minutos Y ya estoy cansado Ya no sé qué decirles Pero les decía Que es increíble Que se atrevan A manipular Eso es un delito Electoral Señores Es un delito Que no alcanza Fianza Pero quién hacía El culpable Quién da la orden El presidente Del instituto electoral Municipal Porque es Municipio San Juan del Río O cuál eran Las actas Sí Debió de ser Local Porque no creo Ya sabían Que de antemano En lo federal No podían hacer nada Porque habíamos Arrasado Con 36 millones De votos Que se podía hacer Creo a 15 Que hizo la Señora X Entonces esto Debió de ser Local Estuvieron metiendo La mano A los paquetes Electorales Locales No puede ser Señores Es increíble Es increíble Entonces ¿Cuál es la confianza? Se supone Se supone Hasta me pongo Chinito Cuando lo digo Se supone Me baja Una O aire frío Por la espalda Como si fuera Una Cueta de agua Como es posible Como es posible Que los mismos Empleados Del instituto Electoral Bueno Ellos que Ellos por dinero Lo hacen Por un trabajo Para ellos Es un trabajo Pero realmente ¿Quién mandó? ¿Y qué Implica Todo eso? ¿Qué es una Cadena Señores? Empezó En el Municipal De allí Lógico Trasciende ¿A dónde Van las Órdenes? A lo Estatal ¿Y quién Da las Ordens Del Estado? Discretamente El Partido Acción Nacional A nivel Estado ¿Pero quién Le da La orden Al Partido Acción Nacional? No Quisí No quiero Decirlo Señores No quiero Decirlo Porque El Presidente Se ha Expresado Muy bien De nuestro Gobernador Pero ¿Quién Permite Esos Delitos? Es un Crimen Es un Crimen De Estado Imagínense Nada más Manipular Manipular En el Mismo Instituto Adentro De las Oficinas Entonces ¿Cuál Confianza? ¿De qué Vamos a Tener que Contratar Gente Del Extranjero Para que Sean Honestos Para que No le Vayan A Ni Otro Pero Además A veces Contratar Extranjeros Pues Sale Contra Procedente O Inútil Por ejemplo ¿Qué Pasó Cuando Contrataron A Los A Los De De la Comisión Interdisciplinaria Extranjera Para Los Para Checar Lo De Los Alumnos De Ayotzinapa No dieron Ningún Informe No dieron Ningún Resultado Quedó Igual Quedamos Igual Con la Incertidumbre Que Donde Están Los Muchachos Es Algo Increíble Señores Pero Volvamos Al Tema Es Tanto El Deseo De Seguir En El Poder Es Tanto El Deseo De Seguir En El Poder Que Se Atreven A Hacer Eso Que Se Atreven A Embarazar Las Urnas A Traseguiar Las Las Urnas No Puede Ser Señores Es Algo Increíble Es Algo Que Da Pena Ahora Si Como Dicen Por Ahí Da Pena Ajena Como Es Posible Que Esos Como Les Digo No Tienen La Culpa Los Trabajadores Estaban Embarazando Ahí Las Urnas Sino Quien Los Mandó Y Entonces El Ejército Que Está Custodiando Ahí Ellos Deben De Custodiar Deben De Custodiar Hasta Adentro Que Por Donde Entraron Hay Que Ver Que No Entre Nadie Señores Que No Entre Nadie Si No Están Los Representantes De Los Partidos Políticos Como Es Posible Que Los Dejen Entrar Entonces Los Militares Para Que Sirven Ahí Ellos Suponen Que Son Los Custodios Los Custodios De Porque No Se Puede Confiar En Pues Siempre Yo He Visto Que Hay Soldados Ahí O Solamente Que Ahora Ya No Bueno Aquí En La Cañada No Había Nadie No Había Ningún Militar Todos Puros Civiles Pero A lo Mejor Aquí Somos Más Decentes Pero Imagínense San Juan Del Río Señores No Puede Ser Es Algo Inaudito Algo Increíble Cómo Es Posible Señores Que Hubiera Gente Entre El Instituto Ojeando Buscando Pues Así Gana El Que Ellos Digan Entonces Para Que Hacemos Elecciones De Una Vez De Una Vez Arréglelo Entre Échense Un Volado De Los Tres Candidatos Para Qué Gastan A Lo Puro Iba A Decir Una Cosa Que No Acostumbro A Decir Ni Lo Voy A Decir Cómo Es Posible Cómo Es Posible Es Un Video Que Ya Le Dio La Vuelta Al Mundo Qué Vergüenza Qué Vergüenza Y Así Criticamos A Venezuela Y Así Criticamos A Al Ecuador Así Criticamos A Bolivia Así Criticamos A Nicaragua Por Favor Señores Por Favor Cómo Les Gusta El Poder Pero No No Se Vale Que Hagan Esas Cosas Señores Es Increíble No Debe Suceder Eso Menos En México Donde Se Nos Atiende De Lo Mejor Imagínense El Presidente Hay Que Honrar Esa Figura Presidencial Haciendo Las Cosas Bien Imagínense Qué Presidente Había Trabajado Tan Honestamente Como Andrés Manuel López Obrador Ninguno Señores Hay Suficiente Dinero En Las Arcas Para Todos Los Asuntos Y Aparte Todavía Nos Corresponde Con Algo A Nos Otros Seis Mil Pesos Cada Dos Meses Imagínense Tres Mil Pesos Ya Ganamos Más Que Los Que Trabajan No No Es No Es Posible Señores Qué Tristeza Qué Tristeza Que Se Haya Dado Eso Y En San Juan Del Río Donde Hay Un Pueblo Bueno No sé Cómo Decirlo Pero Es Un Pueblo Que Todos Van A Misa Los Domingos Son Falsos Son Falsos Porque Qué Van Cadece A mi Madre Hacerle Morsías Al Diablo A Eso Van A la Iglesia No Es Posible Señor O Que A Las Gentes Que Metieron Ahí A A A Hurgar En Las Urnas Los Trajieron De Júpiter O De Aguascalientes No Señores Por Favor Allá De Ensenada O De De La Patagonia No Señores Son Ciudadanos De San Juan Del Río ¿Cómo Es Posible De Seguro Panista Señores Y Ahora Imagínense Los Panistas Que Antes De Ir A Pasar El Partido Pasan A La Iglesia A Persinarse Y A Hincarse Y A Pedirle Yo Creo Le van A Decir Cuídame Ayúdame Señora Que No Me Vayan A Caer En Mis Tranzas Es 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 Deben Decir Porque No Pueden Decir Otra Cosa Son Unos Sinvergüenzas Que Triste Que Triste Pues Espero Que 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 El Gobernador No Tiene Nada Que Ver En Eso Pero Ojalá Y Les Diga Cuando Menos Que De Su Opinión Y Que Diga Que Bárbaros Que Malos Que Mal Están Quedando Que Mal Está Quedando Querétaro Que Mal Está Quedando Querétaro Muy Mal Imagínense Nada Más Gente En el Instituto Electoral Desde Juan Del Río En el Instituto Municipal Claro Es una Rama Del Estatal Entonces Imagínense Que Vergüenza Señor Gobernador Que Vergüenza Yo Creo Que A lo mejor Hasta Renuncia Señor Gobernador Y se Va A su Tierra Allá A Veracru Porque Aquí 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 Somos Honestos Pero Pero ¿Quién Obligó A Esas Personas A Trabajar A Embarazar Las urnas Después De la Elección Ir A Acomodar Para El Recuento Pues No Dembalde Perdió Alvarado No Dembalde Perdió Alvarado Creo Perdió Alvarado No Estoy Seguro Porque Como Yo Estoy De Acá En el Marqués San Juan Del Rio Es otro Cantar Pero Si Me Da Pena Tristeza Bueno Señores Ha Llegado Como Los Hago Solamente De 15 Minutos Lo Voy A Dejar De 15 15 Hasta Pronto Gracias Nos Nos Vemos